Hola amigos que tal, bienvenidos a otra receta del cocinero universitario. Hoy nos vamos a comer unas albóndigas rellenas de arroz. Primero la carne, tenemos unos 400 gramos de carne picada. Aquí tenemos media taza de arroz, de las que siempre usamos, otra media de pan rallado y otra media, no tengo más de los beetles, otra media de cerveza negra. Le echaremos cebolla en polvo y tomillo con un poquito de sal. Y para la salsa lo que vamos a hacer es ponerle vino blanco y aquí tenemos 5 ajos, un puñado de guisante, una zanahoria y dos patatas cortaditas a cuadro. Un poquito de comino y aceite de oliva. Nos hacemos un espacio en la tabla y teniendo todo esto es ver y así. Cogemos un poquito de sal, le añadimos a la carne como una cucharadita de café de tomillo. De cebolla en polvo le vamos a añadir como dos cucharitas de café. Le echamos la cerveza negra, el pan rallado y el arroz. Y ahora con esas manos que nuestros padres nos han dado en una noche de placer, vamos mezclándolo todo. Ya hemos mezclado toda la carne y lo que vamos a hacer es dejarla reposar durante unos 15 minutos aproximadamente. Cogemos una olla y la ponemos al fuego a máxima potencia. Una vez caliente la olla le vamos a añadir como tres cucharadas de aceite de oliva. Y ahora con todo el plato que habéis visto preparado, pues vamos a echarlo todo menos los guisantes. Los guisantes no. Y ya lo que hacemos es freír los ingredientes. Después de unos 5 minutos friendo, le echamos la media taza de vino blanco. Y lo que vamos a hacer es dejarlo que produzca. Y a su vez echamos los guisantes. Los green peas. Ya que nos ha reducido el vinete, le echamos tres tazas de agua. Una, dos y tres. Entonces, daros cuenta que la carne, la carne de las albóndigas lleva arroz y el arroz va a querer agua. Le añadimos comino, como una cucharita de café y un poquito de sal. Y ya lo dejamos que empiece a hervir y nosotros nos vamos a liar a hacer las pelotitas. Cogemos ya del tamaño que más os guste y vais haciendo bolas. Bueno, ya tenemos aquí todas las albóndigas. Daros cuenta, 400 gramos de carne nos dan para 21 albóndigas bien gorditas. Ya tenemos el agua hirviendo y ahora lo que hacemos es echar las albóndigas. Las movemos un poquito. Echamos un poquito de colorante. Y ya lo único que nos queda es tapar la olla y dejar cocer durante 15 minutos. Ya han pasado los 15 minutos. Retiramos la tapadera y lo vamos a dejar entre nada, muy poco, dos minutillos. Que espese un poquito la salsa y ya tendremos nuestras albóndigas listas para comer. Vamos a emplatar. Bueno amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en otra receta del cocinero universitario. ¡Hasta luego!